Shalom, Jaberim. Estamos en Yerushalayim, hoy 2 de Adar, del 5771. Estamos camino al Keber Rahel, al lugar de reposo eterno de nuestro matriarca Rahel, junto a la ciudad de Beit Lehem. También, como acostumbramos todos los martes, hoy lo vamos a hacer un poco más temprano que habitualmente. Un segundito. Y mientras vamos hacia Keber Rahel, siempre decimos que hay que preparar Juyot, hay que preparar méritos, para que nuestra tefilá llegue a donde nos proponemos que llegue, a donde pedimos que llegue. De modo que los méritos los preparamos, Baruj Hashem y Baraj, estudiando Torá. Estudiando Torá, que es una forma de abrir el camino, abrir las puertas del Jezah Haim, del camino que conduce hacia el árbol de la vida, que es la Torá misma, como hemos explicado tantas veces. Vamos a aprovechar unos minutos de nuestro camino hacia Beit Lehem, de Zlatayem, para compartir algo pequeño y muy bonito y muy pertinente para estos días nuestros, y para el estudio que compartimos de continuo Baruj Hashem. Hay un libro que se conoce con el nombre de Hayom Yom, Hoy es el Día, que incluye, compuesto por el Rebe de Lubavitch, el último Rebe, incluye algo de estudio, alguna frase, en algunos casos un texto más largo, de estudio especialmente apropiado para el Día de la Fecha. A ver, un segundito, estamos en problemas. Estamos en problemas tontos, no estamos en problemas de verdad. Estamos en plena alegría del mes de Adar, ¿cómo podríamos estar en problemas? De modo tal que, no estamos en problemas, me corrijo, tenemos alguna pequeña dificultad técnica con la computadora que se nos cae del volante y a ratos cuando giramos demasiado en el volante. El Hayom Yom, entonces, que viene incluido adentro del Jitas, de ese libro gordo que incluye el estudio diario de Jumash, o sea, de la Torah escrita, con Rashi, y de Tehilim, para leer los Tehilim de cada día, y de Tania, el libro fundamental de la Hesedut. Allí también viene el Hayom Yom, con alguna frase especial para el estudio de cada día. Bien, para el estudio de cada día. Y para el día de hoy, nos trae el Rebbe una frase a la que hay que prestar especial atención, y dice así, A brahachriha le eise davar yeto jazgo. Nosotros pedimos brahach todo el tiempo, pedimos bendición de Akadosh Baruj Hu. Y a veces olvidamos cuál es la parte nuestra en la brahach que Hashem nos da. Dice el Rebbe, A brahachriha le eise davar yeto jazgo. La brahach necesita algo de dónde agarrarse. La brahach necesita tener a dónde llegar y tener a dónde ser aplicada. Porque de lo contrario, no tiene manera de realmente ejercer influencia sobre nosotros. La Shem puede darnos brahach, la Shem puede darnos bendición enorme en todo lo que le pedimos, pero si nosotros no preparamos el recipiente para recibir adecuadamente la brahach que Hashem nos da, la brahach, vamos a figurarlo gráficamente, la brahach resbala de nosotros, llega hasta nosotros, toca en nosotros y resbala, porque no tiene una concavidad que hayamos preparado para recibirla. De modo tal que empezamos a brahachriha le eise davar yeto jazgo. Y qué imagen comparativa nos trae el Rebe aquí. Dice, a ver, acá hay un hombre que no se decide si estacionar o seguir adelante o qué. Un segundito. Muy bien. Ahora sí, andar por el barrio de Yehula en Yerushalayim en coche durante el día es una prueba maravillosa de las buenas cualidades que uno intenta cultivar. Dice, Ujmo ha matar alzadejar uzzrua o hayorehum alkosh alpuvata zadebe hakerem. Ahora, ¿qué es lo que viene a comparar? Y acá trae tres palabras que merecen una explicación. Dice que el modo en que la brahach llega a uno es comparable al modo en que el matar mem tet reish que es la palabra que verdaderamente significa lluvia en hebreo. Hemos dicho varias veces que nosotros para la palabra lluvia utilizamos en el hebreo moderno en el hebreo coloquial la palabra geshem. Pero geshem de verdad significa materia en general. Dicimos que llueve geshem porque cae algo material de los cielos. Pero de verdad lluvia las lluvias que caen con agua de los cielos se llaman en el idioma de la Torah matar. Y así decimos en nuestra esfilave ten tal un matar librajá y danos rocío y lluvias para bendición. Dice que del mismo modo que el matar la lluvia cae sobre un campo arado y en el que se ha plantado semillas de ese mismo modo la brajá tiene que llegar a uno siendo uno no un campo abandonado en el cual la tierra no ha sido removida y no hay ninguna semilla de nada que pueda crecer gracias a la lluvia porque en ese caso la lluvia va a ser completamente inútil sino que tiene que llegar a nosotros cuando nosotros somos de verdad un campo cultivado hemos removido la tierra dentro de nosotros mismos hemos puesto las semillas correctas de lo que queremos hacer crecer dentro de nosotros en si la brajá llega como llegan las lluvias para producir bendición a partir del trabajo que ya hemos hecho y lo compara también con el Yorehu Malkosh ahora ¿qué significa Yorehu Malkosh? nosotros decimos todos los días en Kriyat Shmá en la segunda para allá de Kriyat Shmá decimos Yorehu Malkosh que y que todas las mitzvot están dirigidas especialmente a despertar en nosotros el amor a Hashem nuestro con todo el corazón y con todo el nefesh el nefesh es el estrato más bajo del alma ese estrato del alma que de verdad ha de comandar la actividad física ha de comandar nuestra vida física sobre el mundo Y entonces dice Shem, si ustedes hacen todo eso, yo daré el matar la lluvia de vuestra tierra en su ocasión. ¿Y cómo lo daré? Lo daré yoreumalkosh. Vamos despacito. Primero tenemos tres expresiones, matar, yoreumalkosh. El matar, que es la lluvia en general, la explicación que voy a dar ahora de estos términos, de alguna manera sintetiza lo que dicen los distintos mefarshim, los distintos exégetas, no los voy a nombrar uno por uno, pero sepamos que aquí está de alguna manera traído lo que dice Rashi, lo que dice Metsudot Sion, y lo que trae el Agmará en más de un punto respecto de estos términos. Incluso he estado comparando lo que se dice acerca de, especialmente de yoreumalkosh, en distintos puntos de entanaje en que aparecen en expresiones de la misma raíz. La gente, otro síndrome de Yerushalmi, es que la gente toca mucha bocina, pero se prende el semáforo en verde y está todo el mundo durmiendo en la siena. Es un problema manejar así, y mucho más si uno está intentando estudiar Torah y compartirla. Entonces vamos a empezar por el principio. La palabra matar, lluvia, incluye dos complementos en la promesa de Hashem de bendar nada. Dice, metar arzajem. No nos va a dar cualquier matar, no nos va a dar cualquier lluvia, nos va a dar la lluvia de nuestra tierra. La lluvia apropiada para nuestra tierra, esto es la lluvia apropiada para la tierra que hemos preparado dentro de nosotros mismos. Dependiendo de cómo hayamos cultivado, de cómo hayamos preparado, de cómo hayamos removido la tierra, de cómo hayamos fertilizado, de qué semillas hayamos puesto allí dentro, nos va a dar una lluvia de bendición adecuada a la tierra que nosotros hemos preparado para la bendición. Y en segunda instancia nos dice, no solo matar arzajem, sino behitó. Behitó quiere decir en su ocasión, en su momento. No, 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 no. Qué barbaridad. La gente se mete por cualquier lado. ¿Qué vamos a hacer? Pero sabemos que es todo para bien, así que no nos importa. Behitó. Caramba, ¿por qué se interrumpió esto? No importa. Dice, benatati metar arzajem behitó, quiere decir que nos la va a dar en el momento propicio. Y eso es parte de la bendición también. En el momento en que de verdad la tierra está lista y nosotros estamos prontos para recibir la bendición. Si hemos cumplido con las mitzvot, si las hemos tomado para nosotros, si somos quienes estamos llamados a ser, en ese momento es que Akadosh Baruj Hu nos va a dar de verdad la lluvia de bendición prometida. De ahí toco. Primero, es la lluvia apropiada para nuestra tierra. Segundo, esa lluvia apropiada para nuestra tierra viene en su momento correcto. Ahora, dicen nuestros sabios en general que el matar arzajem tiene que ver con la lluvia que viene al inicio. O sea, las lluvias estas que llegan cuando recién está removida la tierra, cuando está preparada para ser plantada, o cuando recién hemos puesto la semilla, pero luego pasa el tiempo y tenemos necesidad de más lluvias. Hay que hacer crecer la cosecha, hay que ayudarla a madurar y demás. Entonces vienen dos tipos de lluvias. Una lluvia que se llama Yore y una lluvia que se llama Malkosh. La lluvia que se llama Yore, es la lluvia del inicio de ese periodo en el cual se prepara la cosecha. Y ese Yore puede ser tomado de dos raíces distintas. Y nos va a explicar el carácter de esa lluvia de bendición que Hashem tiene que lanzar hacia nosotros. Yore puede salir del verbo Lirot, que quiere decir disparar. Y en ese caso alude a que viene abundancia de lluvias que vienen como disparadas. Como si dispararan aguas sobre nosotros desde los cielos. Pero también viene de Lehorot y Yore. Y Lehorot es algo que viene a enseñar. Algo que viene a indicar hacia el futuro. Que viene a enseñarnos cómo debe funcionar en lo sucesivo nuestro aprendizaje. Y cómo es que debemos prepararnos desde Lehorot Hashem para la cosecha. Para qué tipo de cosecha debemos prepararnos. Cómo nos hemos conducido y en virtud de cómo nos hemos conducido. Qué tipo de lluvias merecemos para que podamos corregir lo que haga falta. Etcétera, etcétera. Entonces allí viene la lluvia de Yore. La lluvia que enseña. La bendición que es un indicativo de cómo va a seguir la cuestión. De cómo es que de verdad nos hemos preparado de bien para ser capaces de recibir todo lo que nos corresponde. Para que tengamos oportunidad de enmendar. Y después viene la lluvia de Malkos. La lluvia de Malkos es esa otra lluvia que nos va a ayudar a preparar efectivamente lo que nos toca. Y ya ahí no tenemos cambios que podamos hacer. La lluvia de Malkos sale de la raíz Kupshin. Algo que se pone caché. Algo que se pone duro. Es el momento en el cual ya se consolida de alguna manera la bendición que hemos atraído de Dratagem sobre nosotros. Y en el momento que se consolida ya no tenemos modo de modificar en principio. Hay muchas cosas que podemos modificar igual. Pero en principio no tenemos modo de modificarlo porque ya es el resultado. Es cuando la cosecha de verdad se pone dura, se prepara, cristaliza de alguna manera. Tenemos tres instancias. Nosotros cumplimos mitzvot. Primero Hashem nos manda entonces las lluvias que hacen propicio creer que vamos a tener cosecha de Drat Hashem. Sabemos que tenemos el alimento necesario para que nuestra tierra produzca brotes. Pero después que la tierra nuestra produce brotes, debemos seguir adelante y trabajar. Y entonces viene la lluvia de Ioré. Viene la lluvia que nos va a indicar cómo seguir el camino. Y es la lluvia que viene disparada de los cielos. Y ese disparo también quiere decir otra cosa. Porque a veces disparos dan la sensación de que fuera algo que nos va a hacer mal. A veces uno tiene la sensación, caramba, cultive toda mi tierra. Pero de repente estoy caminando por la calle y empieza a llover. Y caramba, no es la lluvia que yo estoy pidiendo dar la impresión. Esa lluvia cae sobre mí y me fastidia. Me moja, me da frío. Me impide llegar a donde tengo que llegar. Hace que llegue a donde tengo que llegar embarrado. Entonces de repente yo puedo llegar a tener por un instante la sensación de que esa lluvia no es de bendición. Y en cambio lo que debo hacer es mantener la perspectiva y tomar conciencia de que de verdad, de verdad, de verdad, el costo que estoy pagando de que esa lluvia me moja también y demás, es mínimo. Lo que de verdad importa es que esa lluvia está viniendo a producir la cosecha en mi tierra a partir de lo que yo he trabajado con la azada y he removido la tierra y he puesto las semillas correctas y todo lo demás. Y por consiguiente lloré. Vienen disparos de los cielos, pero esos disparos vienen a alimentarme. Vienen a producir bendición. Y tengo que saber distinguir entre los disparos que hacen daño y castigan y los disparos que traen pura bendición de verdad. Y además de eso, lloré Mirayon Lehorot. De enseñar. Viene a enseñarme el camino hacia adelante, de modo tal que yo sea capaz de llegar a la etapa del mal coche. Sin desesperar. Bueno, yo debo saber que después de las lluvias de Yoré, tengo que dejar que madure la cosecha. Y allí van a venir las últimas lluvias que van a producir el final del camino. Y cuando vienen las lluvias de mal coche, entonces, desde el Tashem, voy a tener el fruto completo por el que tanto he trabajado y por el que tanto me he esforzado. Hay una indicación muy bonita, un remedio, en la expresión Yoréus Malcoche. Que son principio y fin de un camino. Bueno, hay una insinuación que está en el valor numérico de la expresión. Fijaos. Yoréu Malcoche, si lo sumamos todo, da 703. Y caramba, y uno se pone a pensar y es muy difícil encontrar cosas que vengan al caso y que entran en el contexto y que tengan valor 703. Ahora, ¿cuál es el camino de verdad? ¿Cuál es mi trabajo entre Yoréu Malcoche? Entre Yoréu Malcoche, yo ya venía cumpliendo mitzvot. Entonces, primero vino lluvia en general. Ahora, la lluvia de Yoréu Malcoche es una lluvia, ya no es una lluvia en general. Es una lluvia contraria. Es una lluvia pensada de acuerdo exactamente a la medida de la cosecha que yo estoy preparado para recibir. A la medida del esfuerzo que he hecho. A la medida del abrajá que he aprendido a merecer. A la medida de quién soy. A la medida de la cosecha que me corresponde recibir. Y por consiguiente, ahí es donde tengo que hacer el trabajo de mitzvot que hice antes. Ese trabajo de mitzvot que hice para que nazca desde dentro mío hacia afuera la expresión de amor pleno hacia Yem Mi Eloquim. Con todo mi corazón y con toda mi alma. Lo tengo que hacer de modo mucho más detallado. Tengo que lograr hacer una teshuva que sea absolutamente puntillosa. Y entonces voy a merecer la mejor de las cosechas. Es la etapa en que puedo estirar el proceso y terminar de diseñar mi producto hasta el último detalle. Entre Yoré y Malcoche. Ese es el camino. Y por eso Yoré y Malcoche, para darnos el sentido más pleno de lo que vienen a decirnos, del modo en que debemos conducirnos, no basta con la expresión propia Yoréu Malcoche que tiene valor numérico 703. Porque tengo que trabajar cada una de las letras. Cada uno de los componentes que hay en ese camino. Tengo que tomar la Yud de Yoréu, después la Bab, después la Reis, después la Hei, y después la Bab con que comienza Humalcoche, y la Mem, y la Lamed, y la Kuf, y la Bab, y la Shin. Tengo que trabajar minuciosamente letra por letra, componente por componente. Tomar las diez letras de Yoréu Malcoche, que son las diez esfirot de todo el camino hasta llegar al Malhut, donde tras Malcoche voy a tener el fruto completo. Si yo sumo las diez letras que tengo a los 703 de Yoréu Malcoche, voy a obtener el número 713, que es el valor numérico de la palabra Teshuvá. Y esa Teshuvá es una Teshuvá minuciosa y perfecta, que me va a conducir de verdad a obtener el mejor fruto posible de mi trabajo de Torah, de mi amor por Hashem Eloquim, de mi amor por la verdad, de mi deseo de Geulá, de mi capacidad de ser aquel que Akadosh Baruj Hu me propone que sea, y me da la oportunidad. Y para ello me ha enseñado a cultivar mi propia tierra y a ser quien debo ser para tener Geulá y participar de ella. Se sigue diciendo el Rebe en el Hayom Yom del día de hoy. Un segundito. Se sigue diciéndonos el Rebe entonces. Se sigue diciendo así. O a Yoréu Malcoche, que tienen que caer sobre la cosecha del campo o del viñedo. Y de vuelta, está hablando de que la barajá que Hashem nos da tiene que caer sobre un campo preparado para ella. Si es el matar la lluvia en general, tiene que poder caer en un campo que ya ha sido arado y que ha sido plantado. Si ya hablamos de la etapa siguiente de Yoréu Malcoche, tengo que procurar que caiga sobre una cosecha que ha sido cuidada, que solo le falta terminar de crecer y madurar, pero he cumplido todo el proceso de trabajo que tengo que hacer para preparar dentro de mí el germen y esa cosecha de gran calidad y que espero. No hay ninguna ventaja que puedan producir ninguno de estos tres modos de lluvia que Hashem nos da como bendición. Ni el matar la lluvia en general, ni el Yoréu y el Malcoche, las lluvias focalizadas ya en producir la mejor cosecha en un campo que no ha sido arado, no tienen nada que hacer. Y abundando, en el matar, en el primer barajá, en la barajá grosso modo, digamos, yo necesito fundamentalmente haber arado y haber puesto semilla. Pero para merecer de verdad la lluvia ya focalizada, la barajá que viene a responder exactamente a mis necesidades y que atrae hacia mí las herramientas de Yeshua, las herramientas de Geulá particular y general, tal como yo las pido, caramba, tengo que estar en un trabajo cotidiano y ser capaz desde el trabajo cotidiano de estar alistando esa cosecha. Tengo que ser capaz de soñar esa cosecha. Tengo que ser capaz de deleitarme desde ya con aquello que va a resultar y con el efecto que va a producir sobre mi vida y sobre mi alma esa cosecha. Entonces vamos a encontrarnos y vamos a utilizar como comparación el origen de toda actividad que podemos hacer en este mundo, que se encuentra, como explicamos muchas veces, en las tres coronas que hay en la sefirah de Keter, en la sefirah de la corona del mundo de Atilut, del mundo más alto, del mundo de la emanación, donde dijimos que la corona tiene tres niveles. El nivel superior donde todo empieza se llama Emuná, es la fe y la confianza. Yo tengo que saber, tengo que tener certeza de que Akadosh Baruj Hu obra para darme bendición. Tengo que tener certeza de que los mecanismos que me dio Hashem para comunicarme con él y para merecer lo que deseo, etc. Y para ello tengo que haber aprendido también a desear lo que debo desear y demás, son los correctos y funcionan, están siempre operativos. Y a partir de ello tengo que ser capaz de la Emuná de llegar al Tahanuk. El Tahanuk es el deleite. El deleite no se encuentra generalmente en el momento mismo de la acción. El deleite de verdad está antes o después. Digámoslo así, el deleite respecto de una carne asada, en general el deleite más intenso, no viene en el momento de comer la carne. El momento de comer la carne es algo fugaz. Es muy rica. Pero eso pasa. El deleite de verdad viene cuando mi sistema referencial evoca a esa carne. Cuando se me hace agua la boca de pensar qué rico que va a salir este asado, el de Natashem, porque preparé el mejor mojo, el mejor chimichurri, porque las brasas están preciosas y son de la mejor madera para un fuego lento y tranquilo y la distancia entre las brasas y la parrilla es la perfecta, porque tengo paciencia y me voy a tomar mi tiempo porque la carne es de la mejor calidad. Entonces, mientras estoy apenas poniendo la carne sobre la parrilla y me sirvo un whisky de aperitivo, entonces ya se me hace agua la boca de qué rica que va a salir esa carne. Más aún, al día siguiente del asado, ya puedo comentar conmigo mismo o con quien me acompañó, ¿te acordás? Qué rica que estaba esa carne, qué bueno que estaba. Tenemos que hacer eso de vuelta. Ahí viene la expresión del deleite otra vez. Siempre es la evocación hacia adelante y hacia atrás de aquello que merece mi esfuerzo, digámoslo así, porque me brinda alegría, porque me brinda felicidad, porque estimula mi capacidad de agradecer a Hashem. Entonces, después de la emuná, después de la fe y de la confianza, en los mecanismos que Hashem me dio, viene la experiencia del deleite. Y el deleite produce el razón, el deleite produce la voluntad de hacer. Por el momento que se me hace agua la boca ya, el trabajo de estar avivando el fuego y de cuidar la carne y dar la vuelta 14 veces y todo lo demás, todo eso se me hace increíblemente liviano. No me importa, no me duelen las piernas estar parado ahí. No tengo calor por tener la fogata adelante. No tengo nada. Estoy deleitado con la idea de esa carne sabrosísima que voy a comer. De modo que tengo razón, tengo voluntad de hacer las cosas. Hay que trabajar sobre esas tres etapas que vienen a colación de matar y orejo malkosh. En el matar, el matar viene para decirme, mira, todo funciona, el mecanismo funciona. Tú arraste la tierra, cae la primer lluvia. Plantaste, cae la lluvia arriba para que empiece a germinar todo. Y entonces empiezan a aparecer los croquis, los diseños básicos, la prefiguración de una cosecha. Hay brotes. Todo parece empezar a prepararse para que haya una cosecha. Entonces yo empiezo a deleitarme con la idea, con la idea de verdad de que va a haber cosecha y qué lindos frutos que voy a tener, etc. Entonces ahí viene y oré. Viene la enseñanza, viene el indicador de cómo va a seguir el camino. Viene lo que viene disparado de los cielos y viene disparado para producir enorme cantidad de brajá. Y allí entonces eso me termina de afirmar en mi deseo, en mi voluntad de hacer, caramba, viene tanta ayuda. Las dos primeras etapas de tres han funcionado tan bien. Tengo que esmerarme más aún todavía porque la cosecha que voy a sacar es la mejor de todas. La cosecha de mi alma es la mejor de todas. Entonces viene el malkosh. Viene la consolidación de verdad de la cosecha gracias a las lluvias más focalizadas de todas. A las lluvias más milagrosas que ya vienen al límite de la temporada de lluvias. Ya vienen cuando ya casi, casi, casi no es tiempo de lluvias, pero ahí caen esas últimas gotas magistrales que completan el trabajo, completan con minuciosidad especial el trabajo de todo el proceso en que ayer nos acompañó dándonos brajá para sacar de nosotros el mejor producto posible en el camino del ticún, en el camino de la teshuva, en ese trabajo maravilloso que ayer nos da oportunidad de hacer desde la Torah a Kdoshah y especialmente en esta generación de Zedrat Hashem, Dorosh el Mashiach, la generación en que ha de revelarse para nosotros el Mashiach y tenemos la oportunidad de ser artífices y partícipes de Zedrat Hashem, de la Geulah completa, que sea así, bin grabe y ameiru muy pronto en nuestros días, amén, sabrín, naturalmente, todo lo que acabamos de estudiar acerca del campo, habla del campo que tenemos dentro de nosotros mismos, que Adam et hazadeh nos enseña de Torah, porque el hombre es un árbol del campo y hemos estudiado esto largamente en otros contextos, nosotros somos el árbol que está plantado en ese campo y el Zedé es la Malhut y yo soy el Et, yo soy, el campo es la sociedad de Malhut y yo estoy plantado allí en la sociedad de Malhut para hacer mi trabajo de Zedrat Hashem y tengo que ser capaz de hacerlo bien, entonces tengo que saber que cuento con las tres formas de Brajá de Akadosh Barujú, cada una más focalizada que la otra, a medida que logro pasar de la Emuná, de la fe en sí misma, a el deleite de la fe y el deleite de la fe viene en la sabiduría, en el camino hacia el Et, en el camino que me lleva hacia el árbol de la vida de Zedrat Hashem, en ese camino que me lleva hacia el árbol de la vida que es la Torah misma, la Torah es el camino y la Torah es el árbol de la vida, nada menos, en ese camino voy aprendiendo el deleite, voy aprendiendo el Ta'anug de lo que de Zedrat Hashem vendrá a mi encuentro de seguida y ahí tengo la segunda de la lluvia, la lluvia especialmente focalizada para ayudar a madurar mi cosecha y cuando ya estoy verdaderamente dentro de Torah y estoy en la posición de no solo cumplir todas las mitzvot como empieza diciendo a toda mitzvah que viene a mis manos, sino que ya estoy en la finalidad de las mitzvot que es despertar y manifestar exteriorizar toda la Torah entera teórica y práctica destinada a unirme en amor pleno desde el corazón desde el alma y desde el cuerpo con Hashem y el Okim cuando llego a ese punto entonces el razón el razón la voluntad plena esa voluntad que aprehendo de Akadol Solujú porque mi voluntad ya toma forma cuando llego a este punto toma forma de la voluntad que me está enseñando el Creador entonces mi voluntad de Betrotha Hashem ya es la del Creador y recibe la bendición de la mejor de las cosechas de un alma preparada para el Tikún completo para cumplir la misión que le tocó en este mundo Javerim queridos en unos minutos vamos a estar juntos haciendo tefilá ya desde dentro del Keber Rahel y quiera Hashem que este shiur este estudio que acabamos de compartir acuda a brindar mérito para que nuestras tefilot sean escuchadas y sean recibidas en lo alto amén kenyes y ratzón seguimos ahora enseguida gracias por acompañarme shalom ulegitra shalom haber colto colto chau 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 chau